Carita atraviesa mujer encantadora Ya no puedo esquivar tus miradas Son tus ojos tan hermosos Y muy pocos los momentos Que te dejo de mirar Carita atraviesa mujer encantadora Ya no puedo esquivar tus miradas Son tus ojos tan preciosos Y muy pocos los momentos Que te dejo de mirar Y he decidido regalarte una estrella He decidido regalar... En el festival pasado de la noche de Jesús María La delegación provincial, claro que sí Presente en la fiesta Empezando a pisar la alfombra verde De este campo de Gineteada Seguidamente la delegación Del departamento de Nogoyá También con su delegado Y los montadores Que vienen con el sueño De llegar a pelear Por el campeonato provincial Viene la delegación Del departamento Golegüey Suerte a todos los montadores Mirá como cabina Son unas vedetes En el campo de Gineteada Viene la delegación Con Caruzzi Encabezando a la delegación De Paraná Caminando de a poquito La alfombra verde Como dijimos De este campo de Gineteada Ni Valganó Se viene Los del norte Entrariano Está el departamento De la paz También presente En esta fiesta maravillosa Que tiene el rodeo de la tribu A ver cuál es la delegación Esta La delegación de federación Federación presente También en el departamento Con cada uno De los montadores La marcha Que continúa Las venas Estacia Argentina De cada una De las familias Presentes Por acá Creo que la delegación Del departamento Cala también Con el escudo Con el escudo En esta provincia Provincia enterriana Por ahí La paz De la provincia enterriana Con el color De esa bandera Maravillosa El departamento Gualeguaychú También presente En la fiesta Y nos vamos Para el corazón De la tierra enterriana El departamento De Villahuay Con los montadores Suerte muchachos A cada uno Sueño Que ojalá Sea la realidad Lo veo Arleta Encabezando también Con la delegación Del departamento Colón Llegó presente A este festival Y nos vamos A El departamento De las colinas El departamento De victoria Suerte Muchachos También nos quedamos Por aquí Presentando Al departamento San Salvador El aplauso De la paisanada También Se sigue Haciendo eco En este rodeo La tribus Y presentamos Presentamos Al departamento De diamantes Con tantos sueños Que se hace en realidad En el festival Grande de diamantes Que llegó El departamento Que sabe De estos domingos De quinequeada También tenemos por acá El departamento De Feliciano El departamento De Feliciano El norte El norte El trabiano Con campeones El agustín Badelaria Lleva Gustavo Los nuevos campeones De los festivales Grandes De esta patria Presente en la fiesta Adornando esa cintura Con la rata De campeones A rata Que no se dan David Edith Querido Con el departamento De concorre Suerte Muchachos Síguenos Aplausos Y pasamos Con el departamento De Majal Sur De Isla De Ibizcuí Presente En la fiesta El semif Querido Que tiene el compromiso De una de las grandes Montas especiales De hoy en día Y nos vamos Para la tierra Del chamamé Nos vamos Para el departamento De federal La familia Uribe Presente En la fiesta Y nos quedamos Con el departamento Este El departamento Uruguay Y con el Lolo querido Me viene Haciendo De la lancha Para venir A tu fiesta Ahora sí Los departamentos Nombrados Digo Algaró Dante Y los queridos Bienvenidos A la fiesta Todo el equipo De trabajo Que traquea El campo De la fiesta Hoy en día Muchísimas gracias Hayan quedado Presentado Todas Todas Las delegaciones Que han llegado A este radio La tribu Para recibir El aplauso De todo El público Presente La gente De trabajo La gente Que va a estar Cambiando Los padrinadores Los palisteros Todos Todos Los que están También Convocados Hoy Para el gran Festival Que se presenta Hoy La primera fiesta De este campeonato Rujo a Jesús María Y no podía Estar de más Ni de menos Que este canto Este canto Que es un privilegio Llevarlo En uno mismo El canto Del paladón Un oriental El campechanal Un elterriano Se llama Iván Usted Para recibir Las agrupaciones En un día Majestuoso Y con un sol Bien Radiante El paladón Al instante Hace un tema Muy hermoso Porque el tiempo Es brilloso Y brillará A uva En toda Dimensidad Es lindo Que en la jornada Un fallador De pasada Junto al Tampes La vida Trae de paso En los vestigios De ausencia Nativa Reminiscencia Del lento Sobre el ocaso Se transforma En un abrazo La huella Me regaló La amistad Que me brindó A la orilla Del camino La del tape Milton Tampino Y el gaucho Y el baño Y el baño Y el pasador Que nos trae Un poco De la memoria De la vieja Trayetorodia De aquel querido Conciatay Donde cantaban Tampos hay Esos días Pa' que quedan En la historia Aquellos grandes valores En los bravios Sentimientos El payador Perpetúa En el filo De las púas O en el chirluco Rojiza Que cruza La bandera De Entre Ríos Y al instante Yo confío Me voy a firmar En las chuzas Vaya esta idea Conclusa Con el tape Donde diga Revelando Las intrigas Canta Con el corazón Y adra Como un cimarrón De las manadas De artilina Me hubiese Gustavo Iván Andar En esas regiones Ser parte De los fogones De la tierra De Uruguay Para decirle Melay A donde El tiempo sencillo Los fogones Traía el brillo Como digo En Uruguay Con braza Deña en Uruguay Y el humo Y el humo Del espinino Y pasearme Las cuchillas Sombrear Sobre la ladera Emponcharme En su bandera La sombra Del coronilla Del coronilla Y entre décima Y cestilla Alargar Compras Repentinas La diar La diar El cuerpo A la espina Cantar A la Un pienso Suyo Con ese Tremendo Orgullo Como lo hizo El negro Encina Hasta eso Quería llegar Que con un palito Viejo Amontonaba El reflejo De las Barazas A la Par Como Me gustaba Estar Con sentimiento Ilumina Usted Que con Su Lutina Va a Escuchar Con Tanta Garra Con Trimpa Es fuerte Guitarra Y cantar Con El negro Encina Sodones San Martiñanos Chisperios Orientales O sea Que somos Iguales Adónde Con Mano Habano Aquí En el Suelo Emperriano Rumbo Hacia La Libertad Cante Igual Que Un Chajá Siempre Alerta Con Afán Para Los Versos Del Iván Lo Mismo El Tape Chaná Grande Grande El Aplauso Para El Tapecito Chaná Para El Iván Ostete Por Esta Linda Apertura Milton En Un Contrapunto Muy Lindo De Cosas Tan Bonitas Que Escuchamos De Los Dos Así Que Adelante Bonomás Claro Que Si No